Bienvenidos nuevamente a Acá Entrenos, una ventanita a la cultura a través de noticias de Novisión 41. Nuestra invitada esta noche es una artista escultora multimedia. Ya más adelante nos va a explicar de qué se trata eso. Lo que les quiero contar es que en las últimas semanas se ha presentado una exhibición en Manhattan en donde miles de asistentes se han delitado con las figuras de la incubadora. Aquí está el trabajo o parte de su trabajo de Grimaneza Amorós. Grimaneza Amorós, bienvenida a Acá Entrenos de Noticias de Novisión 41. Hablemos primero de la incubadora. ¿Qué es eso? ¿Por qué la incubadora? La incubadora nació hace unos 10 años a raíz que hice 11 esculturas representando el posible embarazo de los hombres. Esas figuras que observamos allí fueron con base en la forma de tu cuerpo. Claro, el molde fue hecho una semana antes de dar a luz. El rostro es de un dealer amigo mío y quería, yo me imagino de acá a unos 50 años, yo creo que va a ser muy posible que el hombre o la mujer puedan decidir quién es que va a concebir o llevar el embarazo sin ningún problema. ¿Cuál es la reacción que observas entre el público que asiste a tu exhibición? Bueno, yo creo que es fantástico. Algunas personas se horrorizan, obviamente. Algunas personas les encanta. Todas no dejan de tomar muchas fotos, que es fantástico. Y yo creo que o le gusta, pero no hay ningún tipo de persona que pase desapercibida. Para mí es muy importante hacer pensar a las personas. Bueno, háblanos de la escultura multimedia. ¿Cómo es? Es multimedia porque utilizo muchos tipos de media. Por ejemplo, yo utilizo mucho la luz, la luz con leds y con una tecnología bastante avanzada. Entonces no es simplemente una escultura, sino de cierta forma tiene vida. Hablemos ahora de la relación que existe entre nosotros latinos con la escultura, que desde mi punto de vista diría yo que es bastante distante. Yo creo que es falta de información mediante a lo mejor los periódicos, mediante la televisión y que las personas sepan de que, ok, si yo veo aquí entre nos, me van a dar información sobre lo que está pasando en Manhattan. Que sea la oportunidad para invitarlos a todos a que visiten más galerías, que es una forma de alimentarnos culturalmente. Exactamente. Gracias por estar con nosotros. Gracias Víctor, encantado. Muchos éxitos. Y a ustedes como siempre, gracias. Nos vemos la próxima en Acá Antrenos.